Una mano a nivel del hombro, ¿ya? Una sola cámara y sigue grabando, porque van a grabar tanto. Ya, abducción de 90, extensión de muñeca, dedos, supinación máxima, ¿sí? Supinación máxima, rotación externa completa, extensión de codo. ¿Duele, Cami? Inclina hacia el otro lado. Inclina, no rotas. Ahí. Ahí termina el test, ¿ya? Eso. Y el hombro del paciente va a estar a nivel de mi cadera, ¿ya? Y lo primero que yo voy a realizar va a ser una depresión de la escápula, miren. Depresión de la escápula, ¿ya? Luego de eso tengo que hacer una rotación interna del húmero, del hombro, pronación máxima, ¿ya? Rotación interna, pronación máxima, flexión de muñeca máxima, flexión de los dedos, ¿ya? ¿Me vas diciendo, Cami? ¿Cierto? Y ahora me voy levemente hacia la abeducción. ¿Tú me dices hasta dónde? Ya, ahí. Inclina la cabeza hacia el lado contrario. Más tensión. Suelta. Arpa. ¿Ya? Pero solo tensión muscular. El grado de abeducción que usted logre se lo va a dar el paciente. ¿Ya? Digo igual eso, pero... ¿No? ¡Ah! Ya. ¿Ya? ¿Hora? Eso. ¿Y el vacío? No, no, estoy repasando por eso. Depresión escapular. Extensión... Espera, suelta tu brazo. Extensión de... Muñeca y dedos. Pronación máxima. Flexión de codo. ¿Hasta dónde? Hasta donde me da ella. ¡Ay! Extensión... No, perdón. Rotación externa. Y... ABD. Cuello, cuyo. Aquí se me perdió un poquito. Sí. Y inclinas en la cabeza. Ahí. ¿Ya? Perfecto y rápido como se veía. Cómo... ¡Gracias!